Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Santiago Matías, CEO de Alofoque Media Club, dijo que no acudirá al llamado que le hiciera a la Comisión Nacional de Espetáculos Públicos y Radiofonía para hablar de contenidos de sus plataformas. La comisión citó al empresario por medio de una carta para desarrollar una conversación sobre los contenidos que difunden por YouTube y todas sus plataformas y el impacto que tienen en la juventud. A todo esto, Santiago respondió a su presidente José Báez por medio de un live en YouTube que no asistiría y que no se disculpará por lo que dijo contra varias figuras del medio. Sin embargo, dijo que están abiertos a hacer un debate por su emisora para tratar el tema en cuestión. Gracias amigos por Secretas de Noticias. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.